Mi gente, el pasado viernes 10 de febrero sostuvimos un pequeño encuentro aquí en casa con algunos miembros del directorio central ejecutivo, donde conversamos algunos temas de importancia y luego nos dirigimos hacia la Junta Central Electoral para un encuentro que sostuvimos con el doctor Román Jaques Liranzo, donde evidentemente tocamos temas en torno a la certificación del partido y los temas pendientes de la Junta Central Electoral y el sistema de partidos políticos en la actualidad. Debo decirles que salimos muy contentos e incluso nos dirigimos hacia la Casa Nacional para desde allá trabajar en la realización de un video para marcar oficialmente nuestra posición ante ese encuentro de tanta importancia. Mi gente, aquí estamos en la Casa Nacional con algunos hermanos y hermanas de nuestro directorio central ejecutivo pero como ustedes son los que cuentan en este proyecto, como siempre he dicho, ustedes son la fuerza motriz los que impulsan y han impulsado desde sus inicios al Partido Esperanza Democrática, nosotros nos debemos a ustedes y recibimos una gran cantidad de mensajes, de llamadas, preguntando, Ramfis, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos con el Partido Esperanza Democrática? Por ende, decidimos hacerlo aquí esta mañana, tomándonos un buen café dominicano para que ustedes conocieran de primera mano dónde está la certificación del Partido Esperanza Democrática. Realmente, debo confesarles que salimos muy contentos, llenos de algarabía y muy satisfechos por las expresiones del doctor Jaque Liranzo, quien nos manifestó que el Partido Esperanza Democrática ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la Junta Central Electoral. Debo también decirles que tenemos fecha para la Asamblea Constitutiva, pero que hay que guardarla en secreto porque debemos ser respetuosos de los plazos establecidos por la Junta Central Electoral. Este 18 de febrero se vence un plazo sumamente importante donde todos aquellos partidos o agrupaciones políticas que aspiren a ser reconocidos para participar en el proceso del 2024, donde ellos tendrán que someter a la Junta todos los pendientes para así seguir el proceso de certificación, de verificación y demás. Sin embargo, luego de que se venza ese plazo de tanta importancia, la Junta debe también resolutar el rechazo de aquellos partidos que simplemente no hayan cumplido con esas exigencias. Partiendo ya de ese momento, entraremos en la fase de certificación de los partidos que hayan cumplido con la Junta Central Electoral, los reglamentos y las disposiciones para todos los partidos en formación. De modo que muy próximamente tendremos las noticias de la gran Asamblea Constitutiva de nuestro Partido Esperanza Democrática. Estamos felices, estamos tranquilos y confiados en que Papá Dios sigue liderando los destinos de este Partido Esperanza Democrática. Sigan los pasos, porque eso viene ya.